Este viernes 4 de julio se efectuaron las exequias de quien fuera obispo emérito, padre y fundador de la diócesis de Matruín, su excelentísimo y reverendísimo Monseñor Doctor Antonio José Ramírez Salaverría. Sábado 28 hemos recibido la noticia del fallecimiento de Monseñor Antonio José Ramírez Salaverría, quien para nosotros pues significa mucho porque fue el primer obispo de nuestra diócesis de Maturín, a quien le correspondió pues echar las bases de la construcción de esta diócesis, también el que ha dirigido la construcción de esta iglesia catedral de Maturín, y también pues muchas otras obras reconocidas en todo el estado de Monagas. Nos sentimos pues a pesar de que somos gente de esperanza y creemos firmemente en la resurrección, pues nos sentimos un poco tristes por esta noticia, pero agradecidos con el Señor por la vida de Monseñor Antonio José, a quien Dios le recompensó con muchos años de vida, ya iba a cumplir pues 97 años. Monseñor Antonio José Ramírez Salaverría nació en Cariaco, Estado Sucre, el 31 de octubre de 1917. El 14 de julio de 1940 es ordenado sacerdote, ejerce como párroco y vicario general en su tierra natal. En 1958 es promovido como primer obispo de Maturín. Nosotros estamos profundamente agradecidos de ustedes por el bien que ha hecho a nuestra iglesia, a Monseñor Ramírez. Y qué bueno contar con ustedes, porque con ustedes nuestra carga es más ligera, como dice la Escritura. Nuestra carga es ligera, cuando otro también la carga con nosotros en el hombre. Muchísimas gracias. Este hombre de Dios le tocó fundar las bases de la diócesis de Maturín, promueve y ordena sacerdotes monaguenses, crea parroquias eclesiásticas, realiza un trabajo incansable con los movimientos seglares y emprendió la construcción de la monumental iglesia catedral Nuestra Señora del Carmen. Monseñor Ramírez, la representación más grande que tiene es su humildad. Una persona demasiado humilde. Le voy a narrar un pequeño detalle de él en la comunidad de la bruja, donde fue a hacer unos bautizos y unas confirmaciones. Cuando él llegó preguntó que dónde iban a comer y le dijeron, usted va a comer aquí y los niños y la demás gente van a comer debajo de la mata de mango. Le dijo un representante de la bruja, eso queda para el municipio de Ponseres. Bueno, entonces él le dijo, yo voy a comer en esta mesa con mantel y todo, y los demás no, me ponen debajo de la mata de mango. Eso era lo que él representaba, la humildad. Yo tendría como unos 11 años sería que empezó él a recolectar por la radio Maturín. Siempre, todos los sábados en el programa, él se puso a recolectar y todas las personas que tenían hasta medio, él recogía medio, lo que pudiera, hasta un céntimo. Como él hablaba con esa caritativa, todo eso, y es más, no, no encuentro ni qué más expresara cómo fue él, cómo era él, con todo el pueblo, eso, cariñoso, a los niños, con toda la educación que él hablaba. Su pueblo, que tanto amó, lo recuerda con afecto y cariño por la gran obra emprendida en beneficio de ellos en todos los ámbitos. Dedicó su vida al Evangelio, a la Palabra, a la predicación en cada rincón del Estado Monagas y especialmente de Maturín, de la Palabra de Dios, y a ser ejemplo, no solamente predicar la Palabra, sino ser ejemplo con su vida de las buenas acciones que Dios nos encomienda como seres humanos en el transitar por la vida. Hoy correspondió a la gobernación del Estado Monagas rendir estos honores, que lo hacemos con el mayor amor y el mayor ahínco, porque hoy rendimos honor a quien honor merece, al Monseñor Antonio José Ramírez Salaverría, que a sus 96 años de edad partió al encuentro con el Señor y a rendir parte de su trabajo en el transitar y en el pasaje de la vida, hoy nos deja grandes aprendizajes. Uno de ellos es que a pesar de haber nacido en un humilde pueblo del Estado Sucre, como fue Cariaco, como es Cariaco, nunca perdió su condición de humildad, su condición de haber nacido entre el pueblo. Monseñor Ramírez fue un incansable anunciador del Evangelio. Sus obras diosesanas de promoción humana y social lo testifican. De ahí el reconocimiento de gobernantes. Estamos reivindicando a un hombre que ha nacido en Sucre, pero que entregó su vida al Estado Monaga. Y que bueno, nosotros desde esa fe cristiana, desde ese espíritu que nos motiva, que nos cautiva y que nos mueve para la lucha por la vida, evidentemente que es parte de un reconocimiento. Nosotros como Consejo Legislativo del Estado Monaga tendremos nuestro acto protocolar a las 12 del mediodía, en el cual, bueno, el día de ayer, en la sesión ordinaria, realizamos un acuerdo de la Cámara Legislativa en reconocimiento a su ardua labor por la fe, por el campo educativo, por la lucha social en diferentes parroquias desde la Diosa Cidamaturín. Y bueno, nosotros como Poder Legislativo asumimos este acuerdo. El viernes 4 de julio, en un acto muy solemne, con la presencia de autoridades regionales y municipales, fue sembrado en su última morada Monseñor Antonio José Ramírez Salaverría, en su amada Catedral. La Orquesta Sinfónica del Estado Monagas, con los coros de cámara, rapsodia y adagio, rindieron un homenaje a quien también fue músico. Te presentamos el río y el pan, bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por el respetar que nos diste, bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, bendito, tú nos diste, cruz de la tierra y el trabajo de los hombres, bendito sea por siempre, Señor. Te presentamos el río y el pan, bendito sea por siempre, Señor. Monseñor Diego Padrón, obispo de la diócesis de Cumaná y presidente de la conferencia episcopal venezolana, hizo referencia a la obra de Monseñor Antonio José Ramírez Salaverría. Lo conocí de cerca, lo aprecié, lo veneré como hermano mayor, y en la medida de la obra de Monseñor Antonio José Ramírez Salaverría. Y en la medida de mis limitaciones, procuré continuar su obra, grande, permanente. Monseñor Antonio José Ramírez Salaverría. Monseñor Antonio José Ramírez Salaverría. Monseñor Antonio José Ramírez Salaverría. El excelentísimo y reverendísimo obispo de Maturín, Monseñor Enrique Pérez Lavado, ha hecho, en esta diócesis creación suya. Él conocía bien la región, el Estado, las dificultades, sobre todo los sacerdotes. Por eso una consigna suya era, los sacerdotes hagan lo que puedan. El excelentísimo y reverendísimo obispo de Maturín, Monseñor Enrique Pérez Lavado, agradeció de corazón toda la disponibilidad del pueblo monaguense y las instituciones del Estado en rendir un merecido homenaje a Monseñor en su despedida terrena. Por eso quiero agradecer de corazón, como lo dije en la humilidad, a todos por estar aquí presentes hoy honrando la memoria de Monseñor Ramírez. Quiero agradecer a todas las instituciones del Estado, Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Alcaldía del municipio de Maturín con su consejo municipal, a las Fuerzas Armadas presentes en Monagas, que con total disponibilidad y con admiración, amor y respeto a esta gran figura de nuestro Estado, se han dedicado sin medida a colaborar y a hacer posible la belleza, la grandeza de todos estos actos. De corazón, agradezco, de corazón, estoy de verdad sumamente impresionado por la respuesta maravillosa de quienes de verdad se manifiestan como hijos de Monseñor Ramírez. Su excelentísimo y reverendísimo Monseñor, Dr. Antonio José Ramírez Salaberría, fallece a los 96 años, habiendo vivido 74 años como sacerdote y 56 como obispo. Sus restos descansan desde el viernes 4 de julio del 2014, en el piso de su gran obra, la Santa Iglesia Catedral Nuestra Señora del Carmen de Maturín, majestuosa e imponente como la obra espiritual y física de este gran hombre de Dios. Bendito serás por siempre, Señor.